No hay contacto con el Samsung Nivel rojo Armas listas Quiero las armas cargadas Quiero las armas cargadas ¿Dónde está el Capitán? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? El Capitán y el Segundo murieron ¿Quién es el Oficial Superior? Es usted Es un ave, señor Es el Oficial Superior Todo estribor Todo estribor, señor ¿Por qué no atacan? ¿Qué rayos están haciendo? ¿Qué rayos están haciendo? ¿Qué rayos están haciendo? ¿Qué e rayos están haciendo? ¿Qué rayos están haciendo? ¿ arrivede saving? ¡Suscríbete al canal!